Bien amigos, estamos en el lanzamiento de la Creta, la Tucson y la Santa Fe 2019, aquí en el Club Los Lagartos en Bogotá. Vamos a conocer un poco lo que es la Tucson y cómo ha variado su diseño. En el exterior puede semejarse mucho al anterior, pero hay pequeños detalles, como podemos apreciar aquí en este caso, lo que tiene que ver su nuevo rediseño, ya adaptándolo a lo que es el nuevo ADN de la marca en cuanto a lo que es su parrilla, sus faros mucho más estrechos y de la misma forma vemos también lo que tiene que ver con las luces exploradoras también más estrechas. Vamos a ver un poco el interior, que es realmente donde vamos a apreciar más los cambios. Vamos a entrar un poco en el interior a ver qué les parece esta parte. Vamos a detallar un poco el interior, voy a poner esto por acá atrás. Vamos a ver que tenemos plásticos blandos en toda esta área. Toda esta área ya contamos con una pantalla flotante, que es bien destacado de los modelos hoy día. Contamos con lo que tiene que ver con un techo solar. Vamos viendo también que tenemos lo que es un aire acondicionado de dos zonas, hay que decir que esta es la tope de gama. Debemos decir que mantenemos la misma motorización, 2.0 litros de 155 caballos, volantes forrados, pero se nota una mejor calidad percibida, obviamente en lo que tiene que ver sus materiales y lo que vamos a detallar, todo lo que es la insonorización o mejor calidad de ensamblaje. Eso es muy destacado. Buenos espacios para almacenar objetos, como pueden ser en las puertas, de la misma forma lo vamos a ver en la consola central. Detallamos también que ha variado completamente lo que es el sistema de la palanca de cambios. Contamos con más botones en el volante para manejar un poco más todo el nuevo sistema de infoentretenimiento. Estos detalles más característicos los voy a dar a profundidad mucho más adelante, cuando tengamos el vehículo para hacer la review. Vamos a ver un poquito lo que es la Tucson, que sin duda es una nueva generación. Esto es simplemente un failit. Vámonos ahora a lo que es la Santa Fe. Y vamos a detallar la Santa Fe. Un diseño completamente renovado, completamente nuevo, que destaca con unos diseños mucho más agresivos y líneas de carácter mucho más sobrias. El interior sí es bien interesante porque vamos a detallar el interior. Lo dejamos por acá. Y en algo se asemeja a la Tucson, es en cuanto a lo que es el sistema de infoentretenimiento, que contamos con una pantalla ya flotante, los mismos acabados, buenos acabados, todos completamente blandos. Vamos a destacar aquí en esta área que no es simplemente liso, sino que posee un caucho o una goma para evitar el deslizamiento que pueda haber de los objetos que coloquemos en esta área. Está muy bien. En esta Tucson, en esta Santa Fe, perdón, el material es plástico, pero si nos vamos a un tope de gama, vamos a notar que aquí es completamente en tela. Vamos viendo que van cambiando dependiendo de los sistemas de equipamiento o de mayor gama o menor gama. Detalles interesantes para esta Santa Fe aquí en Colombia. Contamos con dos motorizaciones, o mejor dicho, tres. Dos de 2.4, el de 2.4 MPI y 2.4 GDI. De la misma forma, contamos con un motor V6 3.5 litros. Ahí vamos a poder jugar un poco con las diversas características. El que estamos ahorita en este momento viendo es el 2.4. Podemos detallar que aquí tenemos un aire acondicionado más sencillo. No contamos con aire acondicionado automático ni con una pantalla que nos entregue información de las temperaturas. Pero hemos visto en otras versiones en donde sí tenemos más equipamiento aquí en esta área. Pero miren, aprecien esta parte. Todo aquí es plástico blando. Miren estos detalles aquí. Muy bien labrados, bien elaborados. Lugares para almacenar objetos. Esta cuenta con cuatro modos de manejo. Sport, Eco, Smart. Un Smart que se va adaptando y va aprendiendo de tu forma de condición de manejo. Vamos a ver un poco lo que es la parte de atrás. En lo que es la parte de atrás, vamos a pasar esto para acá adelante. Vamos a ver que contamos aquí con un aire acondicionado, con una buena salida, dos tomas USB que se agradece mucho. El asiento es regulable. Lo podemos hacia adelante y hacia atrás. Incluso podemos regular qué tan acostado puede ir. Este no cuenta con techo panorámico. Otras versiones, si puse en el acabado de techo panorámico, este cuenta con una tercera fila. Y un detalle interesante de la Santa Fe. La Santa Fe tiene un sistema que permite que los niños que estén aquí en la parte de atrás, la camioneta lo va a detectar en todo momento y si por alguna razón dejamos a nuestro niño, podemos también un animalito, un perrito, él nos va a informar ¡Hey! Mediante un pitido nos va a estar informando ¡Hey! Estás dejando a alguien aquí en la parte trasera. Tanto en lo que tiene que ver el sistema de clúster de instrumentos como por medio de pitidos. Si cerramos también el vehículo y aún no prestamos atención a la alarma, incluso si tenemos sincronizado nuestro celular a la conectividad del vehículo, nos va a enviar un mensaje de alerta. Eso es algo muy significativo. Quiero también que vean un detalle aquí relevante. Vamos a ver que esta camioneta cuenta con tres filas, a pesar de que ustedes no lo ven aquí. Vean acá. Movemos esta parte. y aquí tenemos tres filas de asientos. Detalle interesante es que contamos con unos pulsadores que nos permiten bajar desde aquí, desde esta área, la segunda fila de asientos. O sea que es muy cómodo en ese sentido. Buenos espacios, lugares para almacenar nuestras bebidas, incluso contamos con tomas 12 voltios para lo que son las terceras filas y está muy bien. Como ya les dije, tendremos luego la camioneta para hablar un poquito más de ella más adelante. Lo que es Tucson y lo que es Santa Fe llegan directamente de Corea. Observen estos detalles aquí, estos acabados. muy interesante. Vamos a ver ahora un poquito lo que es la Creta que también llega con un Philips. Ya no la vemos tan cuadrada. Aunque sigue teniendo la misma motorización, 1.6 litros, vamos viendo que ya contamos con unas formas mucho más agradables en cuanto a lo que suele ser su diseño. detallemos un poco aquí lo que tiene que ver con su interior. Vamos a verla. Y si vemos que tenemos detalles que se van viendo en el cambio. La pantalla es un entretenimiento. Hay que destacar que las tres SUV cuentan con conectividad Android Auto y Apple CarPlay. Vemos aquí lugares para almacenar lo que suelen ser nuestras gafas, o lentes de sol. De la misma forma la conectividad. Tenemos dos tomas 12 voltios, SUV. Vemos aquí lugares para lo que son alojar nuestras bebidas. Aquí ya la Creta ya vemos que tenemos cambios plásticos rígidos pero es lo habitual para el segmento. La Creta nos llega desde Brasil. Anteriormente llegaba desde la India ahora está llegando de Brasil. Así que espero les haya gustado un poquito esta toma de contacto con lo que son estos tres nuevos modelos que trae Hyundai al país y que esperamos prontamente hacerle la revisión en el canal y poderles traer más detalles de lo que son estos tres nuevos camionetas. pueden ver un poquito lo que es la motorización. Vemos que tenemos todo el diseño ya la nueva imagen corporativa de la marca que lo vamos viendo de la misma forma en la Santa Fe así como incluso también incluso lo podemos ver en el Ioniq de la misma forma la misma parrilla trapezoidal. La vemos en Santa Fe en Hyundai así que me despido por estos momentos y ya en otra oportunidad tendremos cada uno de estas camionetas donde podremos darle toda la información referente con lo nuevo que está trayendo. Observen un poco la aceleración de la Tucson. Bueno, me despido amigos muchas gracias y nos vemos en una nueva edición.